Y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura sesionarán este lunes para conocer tres objeciones contra aspirantes al Tribunal Constitucional. De acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría del Consejo, el próximo miércoles 5 inicia las entrevistas a través de vistas públicas. El encuentro está pautado para las 4 de la tarde de este lunes en el Salón Privado de la Casa de Gobierno.